Hola, hoy os voy a hablar de la rinoplastia ultrasonica. El piesótomo es un dispositivo de ultrasonido que permite la fractura, permite el tratamiento de los elementos óseos de la nariz de manera mirimétrica. Pero es verdad que tiene sus pros y sus encontras. Lo que tiene a favor y todos los que utilizamos de vez en cuando el piesótomo es que respeta los tejidos blandos. Pero en realidad el piesótomo nos obliga en todos los casos a hacer una rinoplastia abierta, extendida. O sea, la disección tiene que ser muy amplia para alcanzar los huesos. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos una rinoplastia abierta, fundamentalmente lo que hacemos es tratar la punta nasal. La punta nasal es el elemento más difícil y más importante en la técnica de rinoplastia. Es lo más difícil y es lo que va a conformar la futura nariz, porque todo va a ir en relación a la punta nasal. El piesótomo lo utilizamos para tratar los huesos, no la parte cartilaginosa. Recuerdo que la parte más importante donde está la dificultad es en la punta. La utilizamos para cortar los huesos y nos está obligando a despegar ampliamente la nariz. No siempre es necesario, porque nosotros la osteotomía no se coloca, no se hace en los huesos nasales, sino se hace muy por debajo, en la apófisis ascendente del macilar, como podemos ver en este dibujo. Es aquí donde se hace la disección con el piesótomo, a este nivel. Entonces nos obliga a una disección muy importante. Y por supuesto que muchas veces está justificado, pero otras veces no está tan justificado. Y os recuerdo, el piesótomo es un instrumento en manos de un cirujano. No es el instrumento el que hace la nariz, es el cirujano. Y la parte más importante de la rinoplastia es la punta cartilaginosa y es la que realmente presenta las dificultades y la mayoría de los errores. Nosotros cuando hemos utilizado este aparato y no lo estamos descartando, hemos encontrado que es verdad que respeta los tejidos blandos, pero también es verdad que esa disección ampliada hace que el posoperatorio sea bastante más largo. Todo el mundo sabe que la rinoplastia cerrada se diferencia de la rinoplastia abierta en un periodo de evolución más corto. Si encima la rinoplastia abierta hacemos una disección ampliada, la recuperación es más lenta. Nosotros procuramos utilizar lo mínimo en invasión para hacer una rinoplastia, aunque el 70% de nuestras narices son abiertas. Y en este caso, cuando vemos que se puede hacer una osteotomía externa con un escoplo fino y no necesitamos la precisión de un piesótomos, optamos por hacer una rinoplastia tradicional en cuanto a las osteotomías, una rinoplastia en la que se utilizan los escoplos. ¿Cómo evoluciona una rinoplastia? Nosotros cuando operamos una nariz la inmovilizamos con una férula de aluminio durante una semana. A la semana le colocamos unos esparadrapos y lo mantenemos 7 días. Luego a los 14 días de haber sido operada la paciente le retiramos los esparadrapos y ya se puede observar parte del resultado de la nariz. Yo siempre digo que en ese momento el paciente debe estar satisfecho con el resultado, porque si bien es verdad que la punta está edematizada, la pirámide nasal está edematizada, se tiene que ver resultados y el paciente tiene que estar ya satisfecho. Pero todo el mundo, y es un consenso general, para ver el resultado final de una nariz hay que esperar de 6 meses a un año. 6 meses en los casos de una rinoplastia cerrada y un año o más en los casos de una rinoplastia secundaria o una rinoplastia abierta. Durante este tiempo la punta se va a mantener dura. Y recordar que la punta está conformada por cartílagos y los cartílagos son elásticos. Hemos de esperar a que pierda la dureza, que los tejidos sean suaves, sean flojos, para ver la disposición y la correcta corrección de los cartílagos de la punta.